Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Que se ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba el calor que brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida trascura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video